Es importante conocer un poco acerca del ojo y la luz. Esos temas nos van a interesar en estas primeras clases o primeros videos. Comenzamos con el ojo humano. Me imagino que a estas alturas ustedes estarán pensando en que les voy a hablar de la cámara oscura del ojo y la imagen viene al revés, la córnea o el cristalino y comenzamos a comparar el ojo con una cámara de fotos. No, ok. Eso háganlo en la escuelita de fotografía. Aquí vamos a hablar algo más importante. El ojo humano es un órgano sensible a un espectro de partículas que se mueven entre los 400 y 700 nanómetros, ok. Esto se llama espectro visible. De este espectro visible, digamos, la parte que vemos, que nuestros ojos pueden convertir en sensaciones. Nosotros le llamamos color, ok. El color es una sensación, ok. El color no existe. Así como no existe lo salado ni lo dulce ni nada. Todo es una sensación y nosotros le damos toda la filosofía por detrás de eso, ¿no? Ok. Entonces, ok. Tenemos los ojos. Los ojos entonces son sensores, ¿verdad? Son sensores, ok. Son sensores que tienen ciertas células que hacen cosas, nos transmiten cierta información que a nosotros, para nosotros de movimiento, color, brillo, contraste, bla, 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 ¿no? Obviamente el contraste se hace en el cerebro. Estas células principalmente son los conos y los bastones. No se olviden de esto, es muy fácil, ¿ok? Si se imaginan una vía donde van en el auto, los bastones, los conos son los que te hacen ir recto, ¿verdad? Es lo mismo. Los conos están en lo que sería el centro de toda esta maraña de células. Está justo en el centro. Tenemos 6 millones de conos. Los conos ven principalmente color. Tenemos tres tipos de conos. RGB. Eso es lo que vemos, ¿ok? Tres tipos de conos. Unos ven el rojo, otros ven el verde, otros ven el azul. Fin. No hay más. Recuerden esto siempre. RGB. Nosotros vemos en RGB. Y sí, pues por eso hay sistema RGB y por eso, ¿no? Tiene sentido, ¿no? ¿Ok? Volvemos un poco atrás. Tenemos los conos que vemos, con eso vemos el color. Están en el centro de la visión. Digamos, al frente. Lo que vemos al frente es lo que vemos con color y vemos con mucho detalle. Luego tenemos los bastones. Que como su nombre lo dice, nos van a servir para no caernos y para ver en la oscuridad. Y es la vista periférica y es la vista de emergencia. Está a los lados. Estos bastones no ven color. Pero ojo, no significa que tenemos los conos acá y los bastones alrededor y ya está. Entonces vemos color en el centro. No, también hay por ahí unos conos intercalados entre los bastones. Sin embargo, hay un dato interesante con los bastones. Tenemos 6 millones aproximadamente de conos. Pero tenemos, no sé, 120 millones de bastones. La relación es como de 1 a 20 o una cosa así. ¿Entiendes? Si tienen 6 millones, es 120 millones de bastones. 6 millones de conos, 120 millones de bastones. La relación aproximada es así. Obviamente depende de qué libro lean y depende de la genética de cada persona. Entonces viene lo que sería la célula bipolar. La célula bipolar es una neurona, digamos. Es parte del sistema nervioso. Esta neurona conecta los bastones y conecta también los conos. Sin embargo, conecta más conos que bastones. Y obviamente dirán, claro, hay un montón de bastones, hay pocos conos, los conos ven la luz. Entonces es más importante que, perdón, ven color, entonces es más importante que hayan neuronas bipolares o células bipolares mandando información de los conos. Sí, es cierto. Entonces, ¿dónde viene lo importante acá? Para no hacernos tanto problema con los números. Tenemos 120 millones de bastones, 6 millones de conos, 120, 126 millones de fotorreceptores que se conectan a un millón de células ganglionarias a través de las células bipolares. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos una pérdida de información. O sea, de 126 millones, un millón. De 126 a 1. Ok, ¿por qué es importante esto? Muy aparte que ya saben que RGB son los conos. Muy importante es saber que el ojo toma decisiones. ¿Qué es lo que manda el cerebro? Mmm, interesante. O sea, no quiero decir que el ojo piensa, pero hay un dicho por ahí que dice uno ve lo que quiere ver, ¿verdad? Y ahí sucede un poco eso. Entonces, luego vamos a ver el tema de la ley de Gestalt, por ejemplo, donde vamos a hablar de ciertas cosas que tienen que ver con la composición, ¿no? Esta información que falta en el cerebro, el cerebro la, digamos que la hace, ¿no? Él mismo se crea esta información que le falta, ¿no? El cerebro interpreta lo que ve y lo que no está bien según el cerebro lo interpreta y lo hace verse bien, ¿verdad? Luego vamos a verlo en las leyes de gesto. Entonces, para terminar esto, simple y sencillo, ¿qué tenemos que saber del ojo? Lo más importante, RGB, ¿ok? Vemos mejor de día. Tenemos visión binocular, ojos adelante. 60 más o menos es el ángulo que tenemos de área de tridimensionalidad hacia adelante. 180 sería el área más o menos total, porque tenemos la cabeza un poco plana en ese sentido. RGB para los ojos, 126 millones de fotorreceptores, un millón de células ganglionares, el ojo piensa. Ok, el ojo B manda la información que un poco quiere también. Entonces, finalizando, hay que educar a los ojos y hay que dormir con la luz apagada. ¿Por qué digo esto último? Para terminar la clase. Los ojos tienen una función muy importante en el cuerpo. La función de decirle al cuerpo a qué hora es de día, a qué hora es de noche, los ritmos circadianos del cuerpo. Tiene la función de controlar la melatonina y también tiene que descansar, ¿ok? Los fotorreceptores generan rhodoxina, que son como unos discos, ¿ok? Estos hijos también tienen que descansar en los ojos. Y nada, buscan más información sobre esto, solamente recuerden algo del ojo. RGB, luego lo vamos a ver mejor. que nos��fre awareness докумiten al que sonido del cuerpo. Si ca Basilio se trae el oscaro, «sar 7-6-6-6-7-6-6-6-6-YA-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6.5-6-6-6-6-7-9-5-7-7-7-6.5.-6-6-6-8-7-6-7-6-7-6-7-6-7-7-7-6-7-7-6.1-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7. C'sa Weak el Wooks都 not к Chicano blllope,